La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación de Radio Natividad y de este canal de YouTube. Hoy el Señor a través de su palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículos 41 al 44, nos hace un llamado de atención. A ver, hay una escena que nos atrae muchísimo. Dice que el Señor se para frente a Jerusalén, la observa y llora. ¿Llora por qué? Le hace un cuestionamiento también. Le transmite un mensaje a aquella comunidad. Viéndola, le dice, si comprendieras, si conocieras, si descubrieras el camino que conduce a la paz. A ver, yo creo que hoy el Señor podría ver mi vida, podría ver mi familia, podría ver la sociedad y podría quizás quedarse observándonos a cada uno de nosotros y nos preguntaría si tú supieras, o no diría, si tú supieras el camino que lleva a la paz. Yo creo que no actuaríamos nosotros ajeno a los caminos de Dios. A ver, la invitación que el Señor nos hace es a que seamos capaces de descubrir en cada momento de nuestra vida la acción de Dios. Que seamos capaces de descubrir cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida. Que nosotros sepamos descubrir y descifrar a través de la palabra del Señor. A ver, no tanto es descifrar porque la palabra del Señor es completamente clara. Por lo menos escucharla y poder descubrir esa enseñanza que el Señor nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Yo creo que si pudiéramos aprovechar cada uno de los detalles que se nos presentan en la vida con nuestras familias, que se nos presentan en la vida con el diario vivir, yo creo que pudiéramos comprender cuál es ese mensaje que el Señor nos quiere transmitir. Vivamos en paz, vivamos en armonía. Que nosotros seamos capaces de ser transmisores del amor de Dios en cada uno de los lugares que vamos, a cada uno de los lugares que pisamos, nosotros seamos esos sentinelas que traen luz a aquellas personas que viven en la oscuridad. Y la luz es tener sencillamente a Dios en nuestro corazón. La bendición para todos ustedes de parte de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios les bendiga.